Bueno, pues buenos días, bienvenidos todos a este nuevo webinar realizado por el departamento de Force Systems Security, titulado Gestionar los dispositivos móviles de tu empresa de forma segura. Esto pretende ser un roadshow en el que, bueno, pues mediante una serie de webinars, tenemos previsto mostrar diferentes áreas que, gestionadas en su conjunto y de forma óptima, nos permitirán securizar nuestro entorno corporativo. Hoy en día es una realidad el incremento de dispositivos móviles en las organizaciones, es cada día mayor, por ello necesitamos de herramientas para controlar, monitorizar y administrar de forma fácil y segura todo el parque de terminales. Para poder realizar esta gestión existe un amplio conjunto de soluciones comúnmente llamadas MDM, Mobile Device Management, que permiten la administración de forma remota y centralizada. Para la sesión de hoy hemos preparado este índice. Por un lado, de una manera teórica, presentaremos el concepto de seguridad a nivel de datos, a nivel de estrategia y presentaremos a alto nivel lo que son los servicios de seguridad de error. A continuación, mi compañera Anaísa de la Huerta mostrará de manera práctica la solución MDM de IBM más 360, en los puntos que indicamos. Los puntos generales de la consola, lo que serían políticas y reglas de cumplimiento, el despliegue y eliminación de aplicaciones en los dispositivos móviles, securización de los datos de la empresa y, por último, lo que serían informes o reportes. Aquí empezamos con una frase del archiconocido Chema Alonso, donde nos dice que los ciberataques, el riesgo está ahí, lo que tenemos que hacer es gestionarlo. La verdad es que no se consigue una securización al 100% de nuestras organizaciones, de nuestras compañías. Lo que pretendemos, trabajando el tema de ciberseguridad, estar menos expuestos al riesgo de un ataque. Pero sabiendo que el riesgo está allí y que, por desgracia, tarde o temprano tendremos un incidente de seguridad. Datos objetivos, datos sacados de la prensa en estas últimas semanas. Creo que son tremendamente realistas que España es el tercer país del mundo con más ciberataques. Únicamente tenemos por delante Estados Unidos y Reino Unido. Y en el año pasado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad contabilizó hasta 115.000 incidentes informáticos a nivel de empresa y a nivel particular. O sea, ya no solo es en el ámbito empresarial, sino como usuario particular. Y el 32% de las empresas admite haber sufrido un ataque el último año. Es la nueva amenaza que nos está tocando vivir. Los riesgos de la ciberdelincuencia han pasado en poco tiempo, de ser una rumorología, de estar ahí, de no preocuparnos, a ser una realidad palpable y medible en cifras. Es algo tremendamente actual. Y, pues, bueno, con los últimos acontecimientos de ciberseguridad, de ataques como, por ejemplo, el ransomware de WannaCry, pues todavía se ha hecho más patente. Al final, ya es un tema, el tema de la ciberseguridad, que se trata en los comités de dirección. Empieza a ser tremendamente sensible para lo que son las direcciones. Y, bueno, pues muy presente también en los procesos de transformación digital. La necesidad de proteger la información sensible, tanto la nuestra como la de nuestros clientes. Por lo tanto, bueno, son argumentos todos de cara a securizar nuestro entorno corporativo. Al final, lo que nosotros recomendamos es trabajar una estrategia, una estrategia para gestionar el riesgo. Lo tenemos que marcar como un objetivo principal. Y entendemos que una estrategia debe ser trabajada o tratada de manera integral por las compañías, con el objetivo de dar respuesta a la nueva generación de amenazas. La aproximación que tenemos en EFO en materia de seguridad se articula en torno a tres líneas de trabajo. Lo que es la prevención, lo que es la detección, y lo que es la gestión o respuesta. Al final, la prevención, bueno, con especial atención a las acciones de concienciación y entrenamiento de los usuarios internos. Al final, el eslabón más débil de la cadena casi siempre suele ser el usuario. Por lo tanto, una labor de concienciación hacia lo que es la seguridad, pues nunca está de más. Por otro lado, la detección. Tenemos que identificar posibles compromisos de seguridad y patrones anómalos de comportamiento en nuestra organización. Y si al final, con todas estas acciones, tenemos que, o hemos identificado un incidente de seguridad, pues aplicar esa metodología de forma rápida, para responder a las situaciones que, bueno, pues que ellos requieren. Al final, consideramos que aplicando una estrategia, contamos con resultados cuantificables y contrastables. Hace poco, y a raíz, digamos, del evento, perdón, de la incidencia de WannaCry, pues todos hemos visto en televisión lo que sucedió en telefónico. Pues que a través de la megafonía, pues invitaron a todos los usuarios de salir del edificio. Pues eso nos lleva un poquito a pensar que no tenían una estrategia definida. Entendemos que no es lo más lógico que los usuarios abandonen su puesto de trabajo. Y luego, pues también a otro cliente, quizá un poquito más cercano, pues donde tuvo una incidencia con WannaCry, pues bueno, de manera, por así decirlo, autodidacta empezó a intentar quitar el WannaCry. De tal manera que, bueno, pues que entraba en diferentes servicios y el gusano iba saltando a cada uno de los servidores. De tal manera que, bueno, que al final, pues lejos de aliviar el impacto, pues bueno, lo empeoró más. De tal manera que, bueno, pues que el resultado fue, pues tres técnicos, ocho horas todos los días, todo un fin de semana. De tal manera que, bueno, al final sí que recomendamos el contar con una estrategia para gestionar, digamos, ese riesgo. El contar con estrategias, entendemos que reduce el nivel de exposición a ciberataques, evidentemente mejora la productividad de las compañías. Y algo, pues, que creemos también es importante, que es que mejora la reputación de la compañía. Ya que nuestro servicio es percibido como seguro y confiable por parte de los clientes. Por lo tanto, pues bueno, le recomendamos sí o sí el contar con una estrategia de cara, digamos, a gestionar el riesgo. Desde EFOR vemos los servicios de seguridad de esta manera. Veis aquí lo que sería, digamos, el diagrama, donde, bueno, pues como centro de todo, contamos con una consola central. Y que le rodean, bueno, por diferentes áreas, bueno, cada una de ellas, bueno, pues relativa a un servicio. A ver, la consola viene a ser, pues bueno, pues el core de nuestros servicios de seguridad. Nos permite gestionar y monitorizar todos los eventos y a partir de los cuales podemos tomar decisiones. Decir que esta consola no solo recoge información de sistemas o de unos sistemas o de un fabricante. Puede recoger, pues, datos de sistemas con tecnología, por ejemplo, Microsoft, con tecnología Linux, con tecnología Oracle. Por supuesto, recoge logs de los principales fabricantes de Firework, como por ejemplo puede ser Fortinés, OneWall, Palo Alto, incluso recoge datos de todos nuestros sistemas en cloud, ya sea Azure, Amazon, etc. En definitiva, poder recopilar en un mismo sitio todos estos eventos lo consideramos bastante importante. A la hora de tomar decisiones rápidas facilita tener toda la información en un solo sitio. A partir de allí, pues bueno, diferentes servicios que rodean a esta consola. Por enumerar brevemente cada uno de ellos y que, bueno, pues en próximos webinars entraremos en profundidad en cada uno de ellos, si bien es cierto que hoy, pues bueno, pondremos foco en las soluciones de movilidad. El primero de ellos sería el tema de análisis de seguridad. Consideramos un análisis de seguridad en base, digamos, a una base de datos de consulta en la que identificamos patrones que están sucediendo en nuestros sistemas, ya sea virus, spam, web maliciosas, etc. Y poder compararlos con eventos que están sucediendo a nivel mundial. Estos servicios se inyectan dentro de lo que es la consola de seguridad. Esa base de datos es decir que, bueno, pues que es alimentada a nivel mundial por mucha gente y permite, bueno, pues contrastar, pues lo he dicho, esos patrones que están sucediendo en nuestros sistemas frente, digamos, a todas estas informaciones. Al final, el llevar a cabo, digamos, esta práctica nos permite pasar de tener un enfoque reactivo a convertirse en una estrategia preventiva y global que permita, digamos, confiar en la ciberseguridad de una organización. Siguiendo con el resto de servicios, fixes, sería, digamos, análisis de vulnerabilidades. El sistema centralizado de inventario y nivel de actualización que nos valida si nuestros equipos están protegidos. Hablaríamos, por ejemplo, si tenemos antivirus instalado, si no lo tenemos, si tenemos desplegadas las últimas actualizaciones en cuanto, por ejemplo, a seguridad. Recordar que Guanacra y vino por no actualizar unos parches de seguridad que desde el mes de marzo Microsoft ya había recomendado. O incluso, bueno, pues si tenemos algún puerto que no debería estar abierto o está. Al final, lo que permite es, pues bueno, tener centralizado todo lo que sería la parte de inventariado y actualización de nuestros sistemas. Siguiente área sería todo lo que es la seguridad en la red. El análisis detallado y centralizado del tráfico de red y de los eventos generados por los dispositivos conectados a ella. A nivel de ejemplo, podríamos estar hablando de intentos de acceso a recursos que no se deben. Un usuario que, bueno, que por lo que sea, un usuario ya sea interno o externo, pues está intentando acceder a un recurso de red que, bueno, pues que no tiene permiso. Lo que serían, por ejemplo, ataques intencionados o no por malware o por virus. Incluso, bueno, fugas de información, algo tremendamente habitual en las organizaciones con el uso de aplicaciones del tipo Dropbox o OneDrive. Decir que, por ejemplo, que OneDrive, que es la solución de Microsoft dentro de Office 365, es una herramienta que podemos gestionar a nivel empresarial. Como administradores de sistemas, podemos establecer determinadas políticas de seguridad sobre OneDrive que nos permiten securizar, digamos, todo lo que sería el acceso a la información. Siguiente área sería, digamos, todo lo que es la autenticación del usuario, lo que sería la identidad. Es tremendamente importante verificar que el usuario es quien dice ser y una vez lo tenemos identificado, velar, digamos, por las políticas, digamos, de seguridad asociadas a esos usuarios. El entorno de movilidad, que, bueno, que Ana nos explicará a continuación, como de alguna manera con el crecimiento y el uso de los dispositivos móviles en las organizaciones, pues bueno, como pasa a ser, bueno, un área tremendamente crítica y susceptible de ciberataques. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que tener controlada también. El ejemplo más gráfico es, pues bueno, que un usuario, pues bueno, pierda su dispositivo corporativo y que alguien pueda acceder a esa información y pueda hacer un uso malicioso de ella, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tendremos que tener herramientas que nos permitan interactuar con ese dispositivo, por ejemplo, pues para borrar esa información, para que de alguna manera, pues bueno, esa información sensible no caiga, digamos, en manos de alguien que pueda hacer un uso malicioso de ella. Siguiente área, todo el tema relativo al cloud, entendiendo el cloud como nube, sería nube, ya sea Azure, ya sea Office 365 u otras nubes que todos conocemos, ¿no? Es importante gestionarlo también. Tenemos cierta carencia a securizar nuestro entorno en Premise y descuidamos, pues bueno, lo que es la protección de los servicios cloud. Es tremendamente importante proteger también el mundo cloud. Aquí también podemos decir que podemos considerarlo también como dentro de la estrategia de continuidad de nuestros sistemas. Si hemos tenido un episodio donde nuestra seguridad se ha visto comprometida y tenemos definido un plan de continuidad de negocio contra un cloud, bueno, pues nos puede permitir tener o levantar nuestros sistemas en un tiempo récord. Siempre y cuando, evidentemente, bueno, pues nuestro proveedor cloud no se haya visto también comprometido con un incidente de seguridad. En definitiva, bueno, pues la nube es otro elemento a proteger. Y por finalizar este, digamos, esta definición de los servicios de seguridad, es importante también el análisis de datos y aplicaciones. El análisis de vulnerabilidades también en lo que es nuestro entorno de aplicaciones, tener nuestros sistemas y nuestras aplicaciones perfectamente parcheadas. De tal manera que si, bueno, tenemos una fuga, no tenemos, pues bueno, nuestro entorno de aplicaciones securizado, bueno, pues tenemos ahí un agujero que compromete nuestra seguridad. Por lo tanto, importante también todo lo que es nuestro mapa de aplicaciones. Y al final, pues bueno, esta sería nuestra aproximación a los servicios de seguridad, donde, bueno, pues importancia relevante darle, digamos, a la consola central. Y de una manera, pues bueno, pues, por así decirlo, bueno, pues siempre con sentido común, bueno, pues aplicar alrededor de ella, pues, bueno, estos diferentes, esas diferentes áreas que nos permiten, digamos, al final trabajar la securización total. Decir que este, pues, es nuestro portfolio de seguridad, al final tenemos que tener en cuenta, bueno, pues la función, digamos, o las, tenemos que tener, bueno, pues en cuenta las necesidades de las organizaciones, su volumen, su aproximación en materia de seguridad. Y aplicar un sentido común, de tal manera que, bueno, pues que ir poquito a poco abordando, digamos, todo lo que sería la parte, digamos, de seguridad. Y si avanzamos y vemos, bueno, pues ya lo que sería, digamos, a nivel de soluciones y fabricantes, vemos que en cada una, digamos, de las áreas, pues hay multitud, digamos, de soluciones y multitud de fabricantes. Es decir, que la consola central es una consola central que es currada, que es una consola de IBM y alrededor de ella, pues, bueno, pues crecen diferentes fabricantes. A nivel, pues, a nivel, digamos, de fixes, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de direct fix, a nivel de red, pues estaríamos hablando, incluso, la propia consola tiene soluciones de validación de red, Fortinet, Palo Alto. A nivel de autenticación de usuarios, pues Microsoft jugaría un papel importante, ¿no?, con lo que es la gestión de los servicios del directorio activo. A nivel de movilidad, hoy vamos a ver IBM más 360, pero, bueno, todos conocemos aplicaciones como iWatch o incluso EMS de Microsoft, es Enterprise Mobility más Security, que, bueno, pues que también es muy conocida. Cuando pensamos en Cloud, pues pensamos en Microsoft, Azure y luego, pues, bueno, pues a nivel, digamos, de datos y aplicaciones, pues ahí tenemos APP Scam, IBM Security o Guarding. Al final, pues, bueno, pues, diferentes tecnologías, diferentes fabricantes, diferentes soluciones y, como hemos dicho antes, es aplicar el sentido común y, bueno, pues en función de las necesidades, en función del momento, en función de la compañía, pues aplicar la herramienta que mejor encaje. Y hasta aquí lo que sería, digamos, esa introducción teórica y, a partir de aquí, bueno, pues, mi compañera Ana os presentará más 360, que pone foco, digamos, en el control de los dispositivos de movilidad. Gracias, Fernando. Bueno, yo voy ahora a... Gracias, Fernando. Bueno, ahora vamos a ver la consola de IBM Más 360. Como bien Fernando ya os ha comentado durante su presentación, desde nuestra sección de seguridad de EFOR, para la gestión de movilidad, nosotros confiamos en Más 360. Más 360 es un producto de IBM, ¿de acuerdo? Quiero resaltar esto porque siempre es importante a la hora de confiar en soluciones de seguridad, de trabajar con grandes fabricantes. Y en este caso, IBM lo es, ¿de acuerdo? Es uno de los mejores posicionados dentro del cuadrante mágico de Gartner, no sé si lo conocéis, pero está muy bien posicionado allí. En primer lugar, quiero resaltar de Más 360, de la consola de IBM, que va a ser nuestro lugar centralizado de gestión de dispositivos móviles. Y por dispositivos móviles me refiero tanto a teléfonos como a tablets. Asimismo, estoy hablando de los distintos sistemas operativos y fabricantes que hay en el mercado. Es decir, desde esta misma consola vamos a gestionar tanto los dispositivos Android, como los iOS de Apple, como Windows Phone y, por ejemplo, dispositivos BlackBerry también y demás. ¿De acuerdo? Va a ser el punto central de administración. Desde aquí vamos a realizar tanto las tareas de inventario como la aplicación de políticas de seguridad, la gestión de instalación de aplicaciones, su desinstalación y también, en un momento dado, podríamos llegar a localizar físicamente, por así decirlo, los dispositivos y ejecutar un borrado remoto de los mismos. Esta interfaz web que estáis viendo es la entrada, por así decirlo, a la página principal de Más 360. Como veis, tenemos tres secciones diferenciadas. En la primera, en la de alertas, ahora mismo, afortunadamente, no existe ninguna alerta. ¿De acuerdo? Pero en el caso de que alguno de nuestros dispositivos estuviera fuera de cumplimiento, tuviera algún error y demás, nada más entrar nosotros lo veríamos a través de aquí. Además de las alertas que Más 360 nos proporciona, podemos configurarlas nuestras propias. Y la verdad es que existe una gran variedad de alertas que configurar. Solo porque veis un ejemplo. Por ejemplo, podríamos configurar, tenemos todas estas categorías, por ejemplo, el Network Information. Y luego vamos a buscar aquí que nos salga una alerta de los equipos que llevan sin conectarse a la consola, por ejemplo, desde antes de este día. Y, lógicamente, ahora no me va a aparecer ninguno porque no tengo ninguno en una situación. Pero que sepáis que el tema de las alertas también es configurable. Además de las alertas, en este primer vistazo lo que vemos es avisos de seguridad que nos proporciona Más 360. Es decir, una vez que entramos, ya tenemos aquí en un vistazo posibles riesgos de seguridad que Más 360 ya nos avisa de que podrían afectar a nuestros dispositivos. Por aquí, por ejemplo, podemos ver que nos está avisando de que tengo un dispositivo con el sistema operativo iOS 10.2.1 o inferior y que es vulnerable a un CV, de acuerdo a una vulnerabilidad conocida. Esto va de la mano de lo que os acabo de comentar. Estamos trabajando con un producto de IBM y esto nos va a ayudar a ser más eficientes a la hora de prevenir los ataques. Si ya nos están diciendo desde el principio que tenemos un dispositivo que es vulnerable a esto, vamos a poder tomar medidas de una manera mucho más sencilla. Esta sería un poquito la página principal. Por seguir el esquema que hemos definido para esta sesión, si os parece, vamos a ver ahora los aspectos generales de la consola de Más 360. Vamos a ver ahora lo que se refiere a la parte más de inventariado de dispositivos, por así decirlo. Voy a ir a ver mi inventario. En este caso tengo cinco dispositivos añadidos, de acuerdo. Como veis aquí estoy viendo tanto los que son Android, que serían todos estos, como un iPhone que también tengo añadido. Se puede distinguir aquí por la manzanita y porque te pones encima y te dice el tipo de sistema operativo. Vamos a ver qué información nos proporciona. Bueno, en primer lugar, como veis ya directamente, desde aquí podemos lanzar una geolocalización del dispositivo para, en un momento dado se ha perdido, poder localizarlo y enviarle mensajes. Estos mensajes son una especie de mensajería interna que utiliza Más 360 para comunicarse con nuestros usuarios del MDM, de acuerdo. Les saldría una pantallita, por así decirlo, en la que, bueno, con el texto que les hayamos enviado. Yo creo, de todos modos, que lo mejor es casi que lo veamos. Voy a enviarle un mensaje. Uy, no, este no. Disculpad. Y ahora... Veis, este es el iPhone en el que estamos haciendo la prueba. Le ha llegado este mensaje de Más 360. Podríamos haber enviado cualquier tipo de notificación que el usuario va a estar obligado a leerla, por así decirlo. Vamos a entrar ahora en las opciones más concretas de inventario que Más 360 nos proporciona. Bueno, en primer lugar, como podéis ver, tenemos la información, esto es un resumen, digamos, de toda la información. Tenemos información respecto al hardware del móvil, en este caso, como veis, pues es un iPhone. Nos dice el modelo y número de serie, el sistema operativo que está ejecutando. Nos da un poquito de información sobre las políticas, que ahora veremos más en profundidad, de seguridad que le estamos aplicando desde la consola. Nos dice si está, por ejemplo, si el dispositivo le han hecho un jailbroken, un ruteo, en este caso no, porque es un iPhone, pero un jailbroken. Nos dice que no, la política que le estamos aplicando. En este caso no tengo SIM, pero ya me dice el operador que he tenido conectado en un momento dado. Vamos a ver ahora, por ejemplo, la parte de seguridad. Esta es la seguridad que le estamos aplicando nosotros al dispositivo desde la consola, ¿de acuerdo? Vemos más ampliada la información que acabamos de ver hace un momentito. Por ejemplo, aquí estamos viendo los perfiles de configuración que le estamos aplicando. Y más abajo, lo más interesante, ¿vale? Le estamos aplicando a este teléfono una serie de restricciones, como por ejemplo, que no se pueda usar la cámara. Pero bueno, esto lo vamos a ver más adelante en las políticas. ¿Qué más podemos ver información interesante desde esta parte de inventario? Por ejemplo, las aplicaciones que hay instaladas, no las predefinidas, sino las que nosotros hemos instalado en el dispositivo. Cuáles hemos instalado y con la posibilidad de eliminarlas y además ver detalles de seguridad de los permisos que esa aplicación está teniendo sobre nuestro teléfono o tablet. Por otro lado, también tenemos más información, como podéis ver, pues en un poquito no vamos a entrar en todas las opciones, porque no nos daría tiempo, son bastantes. Pero porque veáis un poquito los certificados que tiene instalados el dispositivo, el histórico de navegación y algunos atributos que hemos podido asignar a mano y demás servicios instalados. También desde aquí podríamos iniciar una sesión de control remoto sobre el dispositivo, ¿vale? Para ofrecer soporte a nuestros usuarios, si tienen algún tipo de incidencia y demás. Esto ha sido la parte de inventario de un iPhone, si os parece. Vamos a ver ahora la de un dispositivo Android. Por ejemplo, vamos a entrar en este. Y si os parece, le vamos a lanzar el control remoto. Tengo aquí una opción. Directamente, para que veáis que sencillo es. Ahora yo tengo el móvil en la mano, ¿de acuerdo? Y he recibido una alerta de que el administrador quiere coger el control remoto de mi dispositivo. Yo no tengo que aceptar. En todo momento el usuario tendrá que aceptar que nosotros veamos su móvil. Su móvil o su tablet, perdón. Bueno, pues aquí ya lo podéis ver. Yo he cogido el control remoto del móvil. Y vamos a ver en tiempo real las actividades que el usuario pueda ejecutar. ¿De acuerdo? Esto la verdad que facilita mucho las tareas de soporte a usuarios. En un momento dado en que le tienes que decir ve aquí, ve allá y no se pueden aclarar. Con esto nos lo facilita mucho. Si os parece, vamos a dejarla abierta para que podamos ver alguna cosita más directamente sobre el móvil. Vamos a volver a la sección de inventario que os comentaba y la podemos ir contrastando como se ve desde el móvil. Bueno, es este dispositivo. Bueno, más opciones que tenemos. Tenemos, por supuesto, la parte de generar un zumbido, por así decirlo, si en un momento dado no se localiza el dispositivo. Esto, por ejemplo, lo conoceréis si tenéis dispositivos IOS. La parte de Find my iPhone, por así decirlo, también te lanza un pitido y demás para que localices el dispositivo. Al igual que con el iPhone, también tenemos la parte de mensajería interna, la parte de localización y, bueno, al final el menú nos ofrece unas opciones bastante parecidas como las que ya habíamos visto en el anterior teléfono que era un IOS. Pues, bueno, las aplicaciones instaladas, que aquí sí que te vienen tanto las que son preinstaladas como las que el usuario o nosotros como MDM hemos instalado y podemos llegar a desinstalar. Luego tenemos también la parte de información de red, que creo que no la habíamos visto con el otro dispositivo. Aquí tenemos, pues, bueno, el teléfono asociado, el operador asociado a ese teléfono y un poquito de la información también sobre la Wi-Fi, a qué red Wi-Fi están conectados y demás. Esta es la parte, por así decirlo, de inventario. Es una parte que creo que ofrece una información bastante completa, pero vamos a ver ahora, por ejemplo, las políticas de seguridad, que es una sección que a mí me parece, personalmente, me parece muy potente. En MAST360 tenemos dos tipos de políticas de seguridad para los dispositivos. Por un lado, serían las que llama políticas de MDM, que son políticas de seguridad que se, digamos, se aplican a los distintos sistemas operativos. Es decir, para un teléfono Android tendría una política de MDM para Android y para un teléfono IOS tendría una política de MDM de IOS. Vamos a ver si ahora os parece, la verdad es que son muy amplias, vamos a ver si os parece algunas de las opciones más interesantes. Vamos a ver, por ejemplo, aquí la de una para IOS. Yo tengo aquí creada esta política, bueno, en la que podemos configurar prácticamente todo del comportamiento de seguridad y de gestión de nuestros dispositivos móviles. Bueno, solo porque veis un poquito, por supuesto, la parte de que forcemos que el dispositivo tenga una contraseña, un código y cuando se falle X veces se borre el dispositivo. Luego, la parte de restricciones que a mí me parece bastante interesante. Por ejemplo, para esta política de IOS, yo aquí, si veis, he deshabilitado el uso de la cámara. Vamos a ver si ahora os parece. Os he proyectado hace un momentito un IOS, aquí lo tenéis. En este teléfono, no sé si sois usuarios de IOS, echaréis en falta que no tiene el simbolito de la cámara. Bueno, directamente, como he deshabilitado esa funcionalidad, más 360 lo que hace es quitar el acceso completamente al usuario a esta funcionalidad, ¿de acuerdo? También podemos ver que he deshabilitado también, bueno, no, la tengo habilitada, perdón, la captura de pantalla, pues lo mismo, podríamos evitar que los usuarios saquen pantallazos. Porque en un momento dado podemos proteger las aplicaciones, como veremos más adelante, pero dices, pero y si saca un pantallazo y reenvía la información, pues esa parte también la tenemos cubierta al fin y al cabo. Porque estamos evitando que se puedan sacar esas pantallas. Os voy a enseñar un ejemplo, por ejemplo, también podemos deshabilitar aplicaciones internas del sistema del propio IOS. Por ejemplo, yo he deshabilitado YouTube y ahora para que lo veáis voy a deshabilitar Safari. Solo por un momento que se vea, veis que yo tengo el iconito de Safari. Es decir, este Safari, este navegador es funcional, ¿vale? Lo voy a deshabilitar para que veáis que esto que os estoy contando es así, ¿vale? No quiero, prefiero mostrarlo. Bueno, esta es la política que está aplicando al teléfono que os he enseñado, la voy a editar y voy a evitar que el usuario pueda utilizar Safari. A ver, aquí tenemos permitido, pues lo inhabilito, ¿de acuerdo? Vamos a aguardar un segundito. Vale, está publicando la política, me pide confirmación. Vale, ahora estáis viendo ya de nuevo la pantalla, voy a forzar que se actualice, ¿vale? Le he puesto unos minutitos normalmente, pero en este caso voy a forzar la actualización. Bien, estoy abriendo la aplicación de Master 360. Bueno, ya veo que está ahí cargando. Voy a pedir de todas formas, voy a pedir un refresco desde la propia, mira, os habéis dado cuenta ya ha desaparecido el icono de Safari. En la parte, y nos sale la notificación ahí de que un nuevo setting corporativo se ha aplicado y hemos perdido el acceso a Safari. Vale, esta es una de las funcionalidades. Podríamos hacer lo mismo con YouTube, podríamos hacer lo mismo con la aplicación de mail, con todas las aplicaciones, por así decirlo, integradas nativamente en el teléfono. Otra parte muy interesante es la de compliance de aplicaciones, es decir, poder bloquear que nuestros teléfonos corporativos ejecuten determinadas aplicaciones. En este caso, en este ejemplo, he puesto Facebook. Esta no la tengo instalada, pero veremos este ejemplo después con Android, también por ver un poquito de variedad en los dispositivos. Y, bueno, vamos a ver, por ejemplo, muy por encima algunas de las opciones que nos ofrecen estas políticas. Como os comentaba, son bastante completas. Podemos, desde nuestro MDM, configurarles a los usuarios automáticamente, por ejemplo, las conexiones Wi-Fi. Las conexiones a las que sabemos que se van a tener que conectar, podemos lanzárselas directamente para que no lo tengan que hacer a mano. La de la VPN, por supuesto, también podemos configurársela directamente para que ellos no tengan que seguir manuales o no tengan problemas. Tenemos bastantes, bastantes opciones, como os comentaba, de configuración. Pues, bueno, podemos llegar hasta el punto de, por ejemplo, aquí en la configuración de correo electrónico, de calendarios, de certificados, en fin, muchas, muchas opciones de seguridad que seguro que podemos, pueden ayudarnos a mejorar el control que tenemos sobre nuestros dispositivos. Aquí algunas restricciones más adicionales a las que habíamos visto antes. Por ejemplo, el uso del Game Center, del e-Message, en fin, una cantidad de opciones impresionantemente amplia, ¿de acuerdo? No vamos a entrar, evidentemente, ahora en cada una de estas opciones porque si no, no vamos a poder ver el resto del contenido, pero solo os quiero mostrar esta pantalla para que os hagáis una idea de la cantidad de cosas que son configurables, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora también una política de seguridad para Android, ¿vale? Porque veáis un poquito lo que se puede hacer en los dos tipos de dispositivos que tenemos ahora mismo en el mercado más destacados. En Android, por ejemplo, pues lo mismo, también tenemos restricciones que aplicar. Por ejemplo, igual que veíamos en el otro, tenemos la restricción de la cámara. En el caso de Android, por ejemplo, vamos a volver al control remoto que yo tengo de este dispositivo. A ver si actualiza. Vale, ya me ha actualizado. Como veis, la política le decía que no se pudiera utilizar la cámara. En este caso, me sigue apareciendo el iconito, pero si yo entro a la parte de cámara, le dice a política de seguridad se impide el uso de la cámara, ¿de acuerdo? Esto lo podríamos hacer con el Bluetooth, podríamos hacerlo con poder conectar almacenamiento externo, con una cantidad de opciones también muy amplia, al igual que os comentaba que sucedía con iOS. Vamos a ver alguna opción más. Antes os he comentado, por ejemplo, cuando hemos visto la política de iOS, que había compliance cumplimiento de aplicaciones. Es decir, podemos indicar que haya aplicaciones en nuestros dispositivos que no se permitan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os voy a enseñar un ejemplo para que veáis cómo funciona. Voy a poner en lista negra una aplicación. Voy a poner, por ejemplo, Twitter. ¿De acuerdo? Me pide su nombre y, bueno, el ID identificativo. Y me dice que quiere que haga. Si le pide a... que directamente le pide al usuario que la desinstale o que le bloquee el uso. Directamente lo vamos a bloquear, ¿de acuerdo? Quiero que veáis, os voy a mostrar de nuevo la pantallita del móvil sobre el que estoy trabajando, por así decirlo, ¿vale? Para que veáis que tiene instalado ahí Twitter, ¿vale? Lo veréis ahora que a la derecha tenemos el iconito de Twitter, ¿de acuerdo? Vamos a aplicarle la política. Vamos de nuevo a guardar y publicar. Ahí está, está evaluando cambios y demás. Ahora vamos a confirmar la publicación. Vale, ya se ha publicado. Entonces vamos de nuevo aquí a la consola y voy a lanzar una actualización de configuración, ¿vale? Para que me lea ya rápidamente estos cambios. Vale, y ya me dice por ahí que hay una nueva configuración corporativa. Vamos a ver, todavía no nos la ha quitado, vamos a esperar a que la aplique. Tardará unos segunditos en desinstalarla, pero la quitará ahora. Voy a forzarle, si no, de todas formas, que vuelva a leer las políticas. Un segundo, bueno, vamos a esperar, si no, no hay problema. Vale, parece que ahora le está costando un poquito. Vamos a ver si lo he puesto el nombre bien y demás. Vamos a ver si lo he puesto el nombre bien y lo he puesto el nombre bien y lo he puesto el nombre bien. Políticas frente a las aplicaciones negativas del sistema operativo. Es decir, igual que yo con IOS he quitado el uso de Safari, aquí también podría quitar el uso, por ejemplo, de YouTube, de la aplicación propia de email, del browser. En fin, podemos bloquear todas estas aplicaciones internas que no se pueden desinstalar del dispositivo. Vamos, por ejemplo, como os decía, no vamos a entrar en todas las opciones, porque veis un poquito por encima todo el rango de opciones. Pues bueno, al igual que nos ocurría con iPhone, con IOS, tenemos posibilidad de configurar directamente, remotamente, correo electrónico, restricciones de correo, restricciones de firewall. Luego tenemos también la posibilidad de integrar más 360 con Android for Work y nos ofrece todavía más opciones de las que nos proporciona, por así decirlo. El propio MDM, es muy bueno porque veis un poquito también las restricciones que nos deja, entrar en temas de cámara, de volumen. La verdad es que nos ofrece una cantidad de opciones bastante, bastante, bastante amplia, que yo creo que pueden cubrir casi, por no decir todas, pueden cubrir casi cualquier situación de seguridad que queramos restringir. Os hablaba al principio de las políticas, que existen dos tipos de políticas, las de MDM propias o que se aplican a un sistema operativo en concreto o las políticas de usuario. Las políticas de usuario son independientes, por así decirlo, del tipo de dispositivo que estés usando y lo que nos van a permitir es ofrecer o aplicar a los usuarios un tipo de servicio de seguridad para que ellos puedan hacer uso del mismo. Por ejemplo, esta es la parte que veremos luego en securización de datos de la empresa. Entonces, desde aquí estoy permitiendo a mis usuarios, a los usuarios de mi organización, hacer uso de las funciones de correo seguro, de navegador, de sincronización de documentos, sí, de sincronización y visión y edición de documentos, ¿de acuerdo? Luego, en base a esos productos que yo le dejo a mi usuario utilizar, voy a aplicar una configuración. Por ejemplo, esto lo veremos ahora enseguida. Además de configurarle automáticamente la cuenta de correo, yo puedo ejercer una serie de restricciones sobre qué uso hacen de la aplicación de correo electrónico. Por ejemplo, yo aquí he restringido que mi usuario pueda reenviar a puntos de los correos o que pueda enviar correos a otros dominios externos que no sean el nuestro. Esto lo veremos en detalle ahora con el cuarto punto, el de protección de datos. Pero que se veáis que se configura desde las políticas de persona. Vamos ahora, si os parece, a... Bueno, vamos a ver una cosita. Bueno, lo veremos después, sí. Vamos a ver ahora lo que es la parte de reglas de cumplimiento. Las reglas de cumplimiento trabajan en conjunción con las políticas. Una regla de cumplimiento en sí no hace nada, por así decirlo. Solo evalúa. Las reglas de cumplimiento evalúan el estado de un dispositivo y en base a ese estado le aplican una política o hacen una acción. Por ejemplo, vamos a ver que yo aquí tengo definida una política, de acuerdo, perdón, una regla de cumplimiento en la cual le digo, vamos un poquito para abajo, que si detecta que uno de mis dispositivos le han hecho un jailbreak o un rooted, que me alerte directamente. También podríamos decirle que lo borre, que le cambie la política para aplicarle unas reglas conjetras y demás, de acuerdo. Otra opción que me parece muy interesante de las reglas de cumplimiento es la de geofencing, que nos permite evaluar si un dispositivo está en una determinada localización física. Esto es importante, por ejemplo, cuando tenemos dispositivos de empresa que sabemos que no tienen por qué salir de nuestras instalaciones, de acuerdo, que nos genere, no la tengo habilitada, de acuerdo, pero que en caso de que ese dispositivo, por ejemplo, salga de la empresa, sabemos que hay algún problema. Y, pues, será entonces que nos avise o directamente que lo borre o lo geolocalice, perdón, o cualquiera de las opciones que nos va a ofrecer. Esta es la parte de políticas, por así decirlo. Ahora me gustaría que vieseis, vamos a ver el catálogo de aplicaciones. El catálogo de aplicaciones es un único catálogo, por así decirlo, pero se divide en aplicaciones que son aplicables a los distintos tipos de sistemas operativos. Por ejemplo, aquí tenemos las de iOS y las de Android. ¿Qué tipos de aplicaciones podemos distribuir o instalar remotamente en nuestros dispositivos? Pues, por ejemplo, en el caso de Android, podríamos instalar tanto aplicaciones desde la Play Store de Google, como nuestras propias aplicaciones corporativas subiendo el archivo APK, como si tenemos un Play Store privado, pues también podríamos desplegar desde allí, ¿de acuerdo? Similar con iOS, ¿de acuerdo? Podemos desplegar en los usuarios, o más que desplegar, distribuir en los usuarios aplicaciones de la Apple Store, por así decirlo, de la Store, o podemos subir nuestras propias aplicaciones subiendo el archivo APK y distribuirlas. Si os parece, vamos a ver un ejemplo de qué opciones tenemos. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, esta misma, el mail de Más360. ¿Vale? Aquí, como veis, yo esta aplicación la he forzado a que haga un instant install, sí, suena un poco raro, pero es así, una instalación inmediata en los dispositivos de acuerdo de mi empresa. Es decir, cuando los usuarios abran el teléfono ya la tendrán instalada, no se ha necesitado ninguna interacción por su parte. Además de esa instalación inmediata, también he configurado que cuando el teléfono desaparezca o ya no tenga control por parte del MDM, se la desinstale o que cuando quitemos, dejemos de distribuir esta aplicación, que también la desinstale, ¿de acuerdo? En este caso, desde aquí también podemos ver a cuántos se ha distribuido y en cuántos se ha instalado, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, esto es muy similar independientemente de si la aplicación es IOS o es Android. Vamos a ver ahora una de Android para que veáis. En este caso, esta no tiene la opción de hacer una instalación inmediata, pero sí que, por ejemplo, también tenemos las opciones de quitarla cuando se pare la distribución o cuando el dispositivo ya no esté en el control del MDM. ¿De acuerdo? Si os parece, vamos a ver lo que os comentaba. Las aplicaciones, por ejemplo, en IOS, lo que podemos hacer es o distribuirlas a los usuarios o directamente dejarlas, por así decirlo, en un catálogo para que ellos las tengan disponibles en caso de que las quieran instalar o las necesiten instalar en algún momento. Os presento de nuevo el iPhone. Podéis ver en la segunda fila la segunda aplicación que tenemos que se llama E4Apps. Aquí, esto es una store, por así decirlo, una tienda en la que nuestros usuarios, tienda, entendedme el concepto, no van a tener que pagar, pero es un punto desde el cual nuestros usuarios, está descargando la información, por eso lo venís todavía en blanco, van a poder tener acceso a las aplicaciones corporativas que nosotros les hayamos publicado. Bueno, un segundito que parece que la conexión va un poquito lenta. Bueno, en cualquier caso, esto lo que nos permite, por ejemplo, en las opciones de seguridad antes, lo que hemos hecho ha sido, si recordáis, ha sido publicar, a ver, se ha descontado esto, ha sido publicar, perdón, podríamos haber deshabilitado que los usuarios entraran a la Play Store. Entonces, si conseguimos, perdón, a ver, antes en las políticas lo que hemos hecho ha sido, no lo hemos hecho, pero podríamos haberlo hecho, ha sido deshabilitar el acceso a la tienda, ¿de acuerdo? Si nosotros deshabilitamos ese acceso, podemos poner este acceso a las aplicaciones para de esta manera que los usuarios puedan instalar solo lo que la empresa considere que deban instalar. Un segundito que tengo un problema con la, para proyectar, vale, parece que ahora sí, ¿vale? Esto es lo que os enseñaba, esta es nuestra propia tienda de aplicaciones. Aquí, como veis, ya se muestran las que el usuario ya ha instalado o nosotros le hemos publicado para que instale, estas que aparecen aquí como instalado, pero también tiene disponible otra serie de aplicaciones de acuerdo que nosotros ya le hemos dejado ahí, por ejemplo, a lo mejor si fueran aplicaciones de pago, podríamos también de una manera predeterminada dejárselas preparadas y que el usuario pudiera acceder a ella, de acuerdo de una forma mucho más amigable que decirle al usuario que se vaya a la Store y compre las aplicaciones. Es decir, nosotros en conjunción, imaginaos, queremos prevenir que a través de una aplicación maliciosa comprometamos la seguridad de nuestra empresa. ¿Qué podemos hacer? Pues directamente, desde las políticas que os he enseñado antes, deshabilitaríamos el acceso a la App Store y dejaríamos esta tienda preparada con las aplicaciones que nosotros consideremos que tiene que tener acceso al usuario o que puede necesitar instalar en un momento dado. De esta manera disminuiremos el riesgo de que nuestros móviles se vean infectados por aplicaciones maliciosas, ya que solo dejamos instalar lo que nosotros creemos oportuno que se deba instalar. De acuerdo, esto sería en el caso de iOS, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso de Android, voy a intentar, aunque me estoy teniendo algunos problemitas con la red, pero bueno, voy a intentar hacer una instalación remota de una para que lo veáis, de acuerdo. Voy a agregarla. Vale, por ejemplo, vamos a agregar una de confianza. Vale, el traductor de Microsoft, ¿de acuerdo? Yo en la política de distribución, le voy a decir que cuando quite el dispositivo del MDM, que borre también esta aplicación y que la borre también en caso de que la deje de distribuir. Además, le voy a decir que la instale automáticamente. ¿Vale? ¿A qué grupo? A los de, en este caso, Android Device. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos a darle a añadir. Vale, me pido la contraseña. Vale. Vale, y de esta manera vamos a ver que en un dispositivo que sea, por ejemplo, de... A ver, un segundito, esto se ha quedado todavía por ahí. Vamos a pedirle refresco. A ver si ya nos aparece aquí. No, todavía no está ahí. Vale, le cuesta un poquito, pero de esta manera, en unos minutitos, por así decirlo, ya tendremos la aplicación disponible para que nuestros... Bueno, en este caso no la tendremos disponible, la tendremos instalada en los equipos de nuestros usuarios. Vamos a ver ahora, si os parece, la parte de securización de la información de la empresa. A ver, ¿qué me refiero con esto? Yo creo que esta parte es la que más diferencia a Mast360 de otros MDMs, ¿de acuerdo? La parte de securización de la información. Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a empezar, si os parece. Vamos a coger el remoto de nuevo del teléfono. Esperemos que no nos dé problemas. Es que la verdad es que es mucho mejor verlo que que yo os lo cuente. ¿Dónde tenemos? Perdón, que no lo veo. Remoto de device, perdón, no lo veía. Antes de que lo veamos, sí que os quería enseñar cómo, que ahora ha ido bastante rápido. Estoy viendo de nuevo la pantalla, ¿verdad? Veis que he lanzado la instalación remota del Microsoft Translator y en este teléfono, sin directamente ni aceptar nada ni hacer nada, ya tenemos una tarea ahí que nos la está descargando y dejando disponible para nuestros usuarios. Entonces, esto nos da una gran baza en la gestión del software de los dispositivos, ya que no necesitamos que los usuarios confirmen que quieren utilizarla. Simplemente se pondrá a descargarla y la tendrán disponible. Para las opciones de desinstalación, tenemos tanto la que ya os acabo de enseñar, de decirle que me deja de publicar la aplicación y entonces la dejaremos de tener en los teléfonos o como os enseñaba al principio, podemos ir directamente a uno de los teléfonos y desde las aplicaciones instaladas eliminarlo. No pediría, en cualquier caso, si la quitamos desde aquí, tampoco pediría confirmación por parte del usuario. Perdón, porque he entrado, he vuelto a este tema cuando llegamos a hablar de la seguridad de los documentos. Vamos a verlo. Voy a coger el control del teléfono. Un segundito. A ver. Un segundo. Que estoy desbloqueando y demás. Vale. Vale. Vale, perfecto. Vamos aquí. Vale. Un segundito. Parece que se había quedado antes bloqueada. Vamos a ver otra vez. Vale. Ya la tenemos aquí de nuevo. Vamos a ver la parte de securización de la información. Como os comentaba, lo que Más 360 nos proporciona, al fin y al cabo, es una suite de aplicaciones que nos van a permitir utilizar la información de la empresa de forma segura desde los dispositivos. Es decir, que yo pueda gestionar el correo electrónico de la empresa desde una aplicación concreta que impida, por ejemplo, que yo copie el contenido de esos correos y pueda pasarlo a una aplicación de terceros o pueda directamente reenviar ese correo. Como os comentaba antes, en las políticas que hemos visto, el funcionamiento de esta aplicación, yo la controlo directamente desde el MDM. Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, si queréis, vamos a ver un ejemplo de funcionamiento de la aplicación de mail. Yo en la política de funcionamiento de esta aplicación, lo que he hecho, por ejemplo, ha sido restringir que el contenido de mis correos electrónicos se pueda copiar a otras aplicaciones que no sean seguras, que no sean de Más 360. Aquí, como veis, tengo un correo electrónico abierto desde la aplicación mail de Más 360, que voy a intentar copiar un contenido. Vamos a ver que está refrescando un poquito lento, pero bueno, voy a intentar hacerlo despacio. Le he dado a copiar, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a intentar trasladar esta información fuera del entorno seguro de Más 360. Voy a ir, por ejemplo, a la aplicación de notas. Vale, voy a crear una nueva nota y voy a intentar pegar lo que he copiado en la aplicación de email. Cuando le doy a pegar, veréis ahora en unos segunditos que no me deja copiar ese contenido, ¿de acuerdo? Nos dice que esta acción no está permitida por la política corporativa. Esto es solo un ejemplo. Por ejemplo, también hemos bloqueado la utilización de, perdón, la utilización, el envío de correos a dominios externos. Solo desde Más 360, por ejemplo, desde el cliente móvil o desde otro sitio podríamos. Por ejemplo, voy a enviarme un correo a un dominio externo. Para que veáis que también me va a dar un error. Perdón. Y aquí no hace falta que pongamos nada. Le doy a enviar y directamente ahora me aparece un mensaje que me dice que el envío de mensajes está prohibido por la política de empresa. De acuerdo. Esto es solo un ejemplo de las funcionalidades que podemos restringir en el correo, ¿de acuerdo? Pensad, podemos restringir toda esa información que hay siempre y alguna de ellas verdaderamente importante y confidencial, el uso que se está haciendo desde los dispositivos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora otra de las aplicaciones de esta suite, Más 360 para dispositivos móviles, que es en este caso un navegador web seguro. Un navegador web seguro implica que podamos restringir el uso de navegación que nuestros usuarios hacen de los dispositivos. Es decir, vamos a poder bloquear las URLs a los que entran directamente indicando qué URLs queremos bloquear o por categorías. Si os acordáis, en una de las primeras demos lo que he hecho en el iPhone ha sido bloquear Safari y podría haber bloqueado también, por ejemplo, la aplicación Chrome o cualquier otro navegador, obligando de esta manera, a través de políticas, a hacer uso de la aplicación segura de navegación. ¿De acuerdo? Tenemos aquí el navegador. Por supuesto, también podemos configurar su comportamiento. Yo he puesto, por ejemplo, la página de inicio de eFort, que la veréis ahora, y también le hemos podido configurar el comportamiento en cuanto a guardar cookies, marcadores, si se pueden o no se pueden hacer descargas. Os voy a enseñar solo un par de ejemplos. Serían, por ejemplo, Yo he bloqueado el acceso a redes sociales. Vamos a intentar entrar a Facebook para que veáis. ¿Vale? Ahora os actualizará y lo veréis. ¿De acuerdo? En el momento en que mi usuario intenta entrar, se ve el cartelito de que ha sido bloqueado y además podemos hacer que quede un registro de estos accesos. ¿De acuerdo? También lo podríamos configurar. Otra de las cosas que yo he configurado es que los usuarios no puedan hacer descargas a través de este navegador. Para que lo veáis también rápidamente. Voy a buscar un PDF que se pueda descargar y para que veáis el mensajito que nos da. He buscado un PDF. ¿De acuerdo? Aquí tenemos uno que he localizado. Intentamos entrar y me dice la política ha deshabilitado la función de descarga. Vamos a ver si lo llegáis a ver, si no le doy otra vez. Perdón. Vale, parece que nos está refrescando muy bien, pero no nos está dejando. Vale, ahora lo veis. La política ha inhabilitado la función de descarga. Esto va mucho más fluido en mi móvil. ¿De acuerdo? No sé por qué nos está viendo muy bien. Debemos tener un poquito de retardo. Pero bueno, era solo por enseñaros un poquito las funcionalidades. Otra de las aplicaciones y que a mí me gusta destacar mucho de esta suite segura es la de documentos. ¿De acuerdo? Todos los documentos, por ejemplo, los adjuntos que podemos estar utilizando en el correo electrónico se tienen que poder gestionar de manera segura sin utilizar ninguna aplicación externa a más 360. Y esta es la parte en la que documentos entra en juego. ¿De acuerdo? Nosotros podríamos, por ejemplo, un correo electrónico que nos envíen con un documento pues lo guardaríamos en nuestro contenedor seguro y lo editaríamos o haríamos el uso que consideremos. Igual que hemos visto antes en el ejemplo de los correos electrónicos no nos va a dejar copiar su contenido ni reenviarlo ni demás. Pero es que además de la propia información de cada usuario que amanece aquí de forma segura más 360 lo que nos permite es distribuir contenido. Es decir, vamos a tener una biblioteca de documentos distribuidos por los administradores a los que solo se va a poder acceder de forma segura. Imaginaos que tenemos, por ejemplo, un catálogo de productos que queremos que nuestro departamento comercial lleve en su tablet, por ejemplo. Pero no queremos que estos productos y sus precios estén que sí en el correo, en un sitio de compartir y demás. Vamos a poder nosotros distribuirlos de manera segura y sabemos que esa información no se va a poder utilizar desde ninguna otra aplicación. ¿De acuerdo? Es la aplicación que os enseñaba antes y vamos a poder evidentemente editarla, llevar un control de cambios y demás. ¿De acuerdo? Esta parte me parece importante porque también nos ayuda a tener un punto central de gestión seguro de la información en los dispositivos móviles. ¿De acuerdo? Esta sería un poquito el uso de las aplicaciones seguras. Como veis tenemos algunas más, contactos, calendarios, tareas. Pero bueno, nos estamos quedando un poquito ya cortos de tiempo. Entonces simplemente os quiero enseñar rápidamente la potencialidad de los reportes. Vamos a ver dos o tres que son los más interesantes, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Por ejemplo, vamos a ver el reporte de aplicaciones instaladas. ¿De acuerdo? Desde aquí vamos a poder ver todas las aplicaciones instaladas en todos los dispositivos de nuestra corporación, pudiendo filtrar por los distintos sistemas operativos y enviando los informes por correo. Aquí, por ejemplo, vemos que la aplicación de Outlook está instalada en dos dispositivos. Pero luego podemos ver un reporte de detalles de cada uno de los usuarios. Por ejemplo, este usuario en este dispositivo tiene estas aplicaciones, ¿de acuerdo? Nos aporta información súper detallada sobre las aplicaciones instaladas y podemos luego exportar a una Excel o demás para su análisis. Luego, otro reporte importante es el de Security Overview. Desde aquí vamos a ver el estado de seguridad en el que se encuentran nuestros dispositivos. Vemos que de los tres dispositivos que tenemos, hay uno que está en advertencia, ¿vale? En cautelar, en pulidado. Vamos a ver, accedemos a ese quesito y nos dice que está, digamos, en alerta porque no está encriptado, ¿vale? En ese dispositivo no hemos aplicado encriptación y por eso nos avisa de que podemos tener un problema, ¿de acuerdo? Vamos a ver un último reporte, si os parece, por ejemplo, que es el de Red, ¿de acuerdo? Este nos va a ofrecer información sobre las compañías telefónicas, perdón, sobre el estado de conexión de los dispositivos y también vamos a poder ver el current, de acuerdo al carrier, perdón, que es el operador. Desde aquí vemos qué operador tiene cada uno de los dispositivos y en el caso de no tener SIM también te lo dice, ¿vale? Entonces, bueno, este ha sido un poco, como veis, un resumen de tres, cuatro reportes, pero la potencialidad de reportes dentro de más 360 es muy grande, ¿de acuerdo? Me hubiera gustado, la verdad, entrar en detalle en algunos aspectos más, pero la verdad es que ya nos hemos quedado sin tiempo, Fernando, y bueno, tampoco quiero alargarme mucho más. Ciertamente, lo que me gustaría es que, aunque hemos tenido un poquito de unas cuestiones ahí a la hora de ver en directo los móviles, pero bueno, creo que ha quedado claro que el control que se puede hacer desde la aplicación es muy exhaustivo, que existen una gran cantidad de opciones que nos facilitan la gestión y sobre todo la secundización de los dispositivos y que en cualquier caso solo me queda agradeceros vuestra atención y quedar a vuestra disposición si tenéis cualquier duda, queréis que veamos algo más en detalle. Vamos a ver ahora. Bueno, Ana, muchas gracias. Tremendamente interesante todo lo que has comentado sobre más 360. Decirí también que, bueno, que aunque nos hemos centrado la demo en lo que es telefonía, evidentemente se hace extensible, digamos, a todo el mundo de, a toda la parte de tablets que es tremendamente habitual en el mundo de las compañías, ¿no? Y bueno, pues como esto es el principio, digamos, de un roadshow de seguridad, seguramente en próximos webinars tendremos la ocasión de ver cómo toda esta información se visualiza desde la consola central currada. Y nada más, agradeceros toda vuestra participación y esperamos veros en próximos webinars.